hola gente como andan he vuelto a al gran roger revolt que todos queremos no y bueno hoy tengo un capítulo tranqui un capítulo en el que vamos a jugar un poquito al evento de los ninjas a pasar un rato el reto de la caverna y a mandar saludos un episodio un episodio suave y bueno tengo 10 cofres para abrir vamos a ver que me puede llegar a tocar no son mega cofres a estas son 11 cofres y podemos conseguir otro va a un legendario va mirando una propaganda que van a mirar todos ustedes conmigo así que siéntense coman coman verduras y miremos juntos esta propaganda súper genial tenemos cajas caja cheno 12 cofres para abrir antes de abrir la vamos a hacer nuestra pequeña sección de saludos a nuestros grandes amigos nuestros amiguitos de siempre y bueno un saludo para los chicos de la alianza para todos para cada uno no lo voy a nombrar porque ya los nombre en un vídeo anterior a cada uno son son unos grosos y bueno más que nada le mando un saludo a los dos que están activos acá caseo y león juda son unos genios che un saludo para mis amigos que es bueno siempre están metiendo de buena onda adicto sasori cole come cominos tocaido natsukisei chapikin edwin aguilar aaron silsimetrio live 999 de ability play y tolites que bueno siempre están ahí para los vídeos son suscriptores y son recopados bueno acá tengo a adicto que que bueno da el mensaje por mí darle like y suscríbase papus si se la bancan y son piolas suscríbase al canal de el herpanis tv y bueno aguante aguante el pan guacho pero bueno como viene la cosa vamos a arrancar vamos a arrancar por la caverna vamos a la cripta de los muertos vivientes y vamos a mejorar a nuestra momia a nuestra momia para hacer un movión un movión repiola hay poder bloquear acá un objeto esto es una prueba de un objeto épico y este la cripta de los muertos vivientes vamos primero por el objeto especial a ver que nos sale ojalá que algo bueno porque ya estoy un poco podrido de estar de este palo con calaveras que tengo como armas que es bastante op pero la verdad ya me cansó la estética que era una hacha no según una pistola una bazooka algo algo diferente esto se juega tranqui 120 es una pavada mire lo que tiene esto que te gasta mucho pan o sea que te gasta muchísimo pan por nivel y invite se te cagan de hambre rápido los vaguitos pero pero bueno que tenés que mejorar el silo cosa que yo no hago y así así lo pasa mejor a los ralitos varios ralitos por la concha rollito no es una mierda que casco feo que tiene pobre piba a ver que me toca un anillo de mierda tuve la fiesta hoy viste cuando está un piola irse de joda así bien papurrón te bailarás ese cumbión ese ese temita del marcianito loco y bueno después te pasa factura viste porque tenés sueño y tenés que grabar para tus suscriptores que es que son 160 pero pero bueno felicitaciones a mí por los 160 suscriptores hay 160 personas que están al pedo y miran mis vídeos hay que tener ganas de morirse para ver mis vídeos y no sufrir de depresión porque la verdad están malísimos pero pero bueno gracias por tener la buena onda una es el esfuerzo todas las semanas para traer contenido al menos al canal no sé si será bueno o malo pero pienso que algún día voy a ir mejorando de a poco ahora que lo pienso estoy hablando fuerte mi mamita me va a caer a piñas perdón la mitad muy bien victoria guachín ahí está bien novia guau qué movimiento qué movimiento sensual hace la movía bueno algo que no esté raro que hay hay zombies en el juego ahora hay zombies en royal revolt se armó a los resine y se llenó de zombies y te transforman las unidades en zombies y se te arma la recandombe a ver si podemos encontrar algún zombie ahora dale por favor que aparezca un zombie porque va a quedar como un pelotudo porque he matado zombies todos estos días y ahora seguramente no aparece ningún zombie y quedó con un flor de pelotudo a que está mirando estos son los zombies raulito no me lo maté a él me cagas él bueno estos son zombies y tienen un veneno que transforman a los otros más zombies y si no les matase se pudre todo estaría muy bueno poder tener los zombies como comunidades así pero sería rope no bueno vamos a jugar estamos jugando tranqui ahora y vamos a ir a pasar a abrir los cofres los doce cofres que tenemos y espero que nos vaya bien sumamos un par de puntitos del acá del evento bueno vamos a pasar a abrir los cofres los doce cofres estos son cofres mágicos encantados estos son fáciles vamos a abrirlo con suma tranquilidad y mucho pan lo bueno cofres mágico épico esto es bueno lo guardo para lo guardo por si acaso esto que es esto lo guardo también muy bueno lo guardo bueno vamos tranqui a seguir abriendo el cofre esto parece bueno vamos a guardarlo perlas perlas más perlas una espada al fin un arma nueva espero que algo me sirva una capa que no me sirve vamos a ver el cofre mágico legendario algo me tiene que dar bueno por favor ahora con un chanera yo guardo las cosas de esta porque sé que me pueden trabajar hay que la parió no me está tocando nada bueno bueno el último cofre a esa capa se ve cool pero la voy a vender porque si re heavy re jodido lo bueno que tengo mucha plata con esta mucha plata vamos a mejorar algo que valga mucha plata como la torre serpiente un item nada más pude cambiar y bueno gente eso fue todo me parece espero que les haya gustado coman verduras cuídense mirar los dos lados a cruzar es un vídeo medio raro viste no tengo muchas cosas que hablar pero bueno más que nada mandarles saludos a los chicos de mi alianza a todos a uno por uno todos los que están dentro y bueno a todos mis amigos que ya se los mande y bueno a toda la gente que me mira y siempre le mete onda también a los miembros de las alianzas que que han jugado el torneo que las anuncié las semifinales anteriormente y ya quedan los mejores tres y bueno cuando pasen a ser el finalista y el semifinalista los voy a anunciar y de anunciar de buena forma con algo no sé algo cool y bueno cuídense nos vemos gente